Bueno, bienvenido a todos nuevamente, siguiendo con la metodología de estas clases filmadas, tutoriales de la materia. Hoy vamos a desarrollar, para seguir la continuidad del programa, la bolilla número 5, que se refiere a la contestación a la demanda. Ustedes ya vieron en las bolillas anteriores, en las clases que han tenido la semana pasada con el doctor Pascuarelli, con la demanda y la oposición de excepciones. Hoy nos vamos a referir a lo que es la contestación de la demanda. Para que nos ubiquemos, ustedes vieron que una vez interpuesta la demanda ejercida, la demanda en sede jurisdiccional, el juzgado ordenaba sustanciar esa demanda. Ese acto de sustanciación de la demanda, de dar traslado de la demanda, se instrumentaba a través de, básicamente, un sistema de notificación que, básicamente, es el de notificación por cédula. Ese documento que se le enviaba al domicilio del demandado. Ese acto de notificación, también os recuerdo a ustedes, que las leyes procesales lo cubren con una serie de requisitos y formalidades especiales. La doble concurrencia, el domicilio real del demandado. ¿Por qué? Porque es, tal vez, el acto más importante de inicio del proceso y porque, básicamente, bajo esa simple notificación, ese simple acto de dar traslado de notificado, entra en el juego derechos constitucionales como el debido proceso, la garantía de este debido proceso y el derecho de defensa en juicio. O sea que, a partir de ese momento, el demandado puede ejercer su derecho de defensa. Ahora bien, una vez que se producía el traslado de la demanda y su notificación, van a ver que existen diferentes actitudes que puede adoptar el demandado, el que es emplazado a un proceso jurisdiccional, al que se le notifica la demanda. Vamos a hacer una, si supondríamos, en supuestos que se pueden dar, dos grandes situaciones. Una, la de no comparecer, a pesar de que se notificó el traslado de la demanda, el demandado decide no presentarse, no comparecer al proceso. La segunda situación, opuesta a esa actitud, es la de comparecer al proceso. Es la de venir, presentarse y hacerse parte procesal en el proceso judicial. Esas son las dos grandes actitudes que puede adoptar entonces el demandado frente a la notificación del traslado de la demanda, frente a la recepción de la cédula o al emplazamiento que se le recibe. Recuerde también que algo vimos en los puntos anteriores, en las clases anteriores que están filmadas, que la actitud que puede adoptar el demandado frente a ese emplazamiento, debe ser ubicado dentro de aquella categoría que analizamos, de lo que denominamos carga procesal. En donde la ley le establece un determinado comportamiento a adoptar a la persona, no se lo puede obligar, no se lo puede compelir, no se puede exigir forzosamente que se presente, que comparezca, y menos aún que conteste la demanda, sino que se le da la posibilidad de hacerlo. Pero la ley se va a encargar de establecer consecuencias perjudiciales ante el incumplimiento de esa carga procesal. Esto ustedes lo vieron en la explicación anterior, cuando distinguimos entre lo que era una carga procesal y una obligación o un deber procesal. Bueno, dijimos que pueden adoptarse dos actitudes al demandado, la de no comparecer y la de comparecer. Vamos a ir analizando cada una de ellas. ¿Qué es esto de no comparecer al proceso? Es permanecer ausente al proceso judicial. A pesar de que está notificado, de que está con la carga procesal, decide no presentarse, no hacerse parte. ¿Qué puede suceder frente a esta situación? Puede suceder que permanezca durante todo el proceso en esa calidad, de incompareciente, no hay ningún impedimento. La condición es que efectivamente se haya notificado correctamente el traslado de la demanda. Eso le trae determinadas consecuencias. El hecho de no comparecer, de no cumplir con la carga de presentarse al proceso. Una de las consecuencias es que ese silencio, esa ausencia de manifestación, la ley la va a estimar como un reconocimiento, como una presunción, mejor dicho, perdón, no reconocimiento, se va a estimar como una presunción de que los hechos que invocó la parte contraria, la parte actora, en su demanda, se los tiene por ciertos. Por ciertos, una presunción de veracidad de aquellos hechos. Otra consecuencia por esa incomparecencia está referida a la documentación, los documentos que puede haber acompañado el actor con su demanda. Recuerden que la prueba documental debía acompañarse con la demanda. El demandado, si no se manifiesta, si no se presenta al proceso, si permanece en forma incompareciente, la ley le va a establecer también una consecuencia perjudicial con respecto a aquella prueba documental. Con respecto a aquella prueba documental, la ley procesal va a decir que el silencio, por no haberse presentado, por no haber comparecido, se los tiene por reconocidos a los documentos que se atribuyen al demandado en cuanto a su autoría. Y las cartas o documentos o telegramas que hubiesen sido remitidos al demandado, se los tiene por recibidos. Entonces, observen que yo puedo permanecer incompareciente al proceso, no hacerme parte y, por lo tanto, voy a permanecer ausente. Pero eso me trae consecuencias, consecuencias perjudiciales. El ejemplo típico del incumplimiento de una carga procesal. Y esas consecuencias se van a manifestar. Entonces, distinguen entre los hechos y la prueba documental. En cuanto a los hechos que había invocado el actor, la ley le va a crear una presunción de verdad. Una presunción. Se van a presumir como ciertos. En cuanto a los documentos, va a ser una consecuencia más seria. Los va a tener por reconocidos los de la autoría del demandado. Y si hubo cartas, documentos o telegramas omisivas remitidas al demandado, se las va a tener por recibidas. O sea, son consecuencias. Va a existir la posibilidad también, que lo vamos a ver en esta bolilla, que el actor solicite con respecto al demandado, que se lo declare en una situación procesal que se llama rebeldía. Que se lo declare rebelde. Vamos a ver después, en un punto más adelante, qué consecuencias trae también esta declaración de la rebeldía. Que es solamente a pedido del actor para aquel que ha sido debidamente notificado de la demanda y permanece en situación de ausente, de incompareciente. Bueno, entonces, esa es la primera actitud que dijimos que pueda asumir el demandado. No comparecer. Vamos a la siguiente, a la segunda, que es la situación de que yo comparezco como demandado del proceso. Estoy notificado, me dieron traslado a la demanda y vamos a la actitud de comparecer. Ahora bien, en esta actitud de comparecer vamos a abrir una especie de abanico de posibilidades o, mejor dicho, de instancias de diferentes situaciones que puede ir asumiendo el demandado en el proceso. Dentro de esta categoría, la primera, lo primero que puede hacer el demandado es simplemente comparecer. venir y decir, mire, aquí estoy, yo soy el demandado, me presento al proceso, asumo la calidad de parte demandada, constituyo domicilio procesal, domicilio procesal electrónico y no asume ninguna otra manifestación. Simplemente comparece, se hace parte. Esto lo distingue ampliamente de la situación que vimos anteriormente. Ya tengo al demandado dentro del proceso. Lo tengo como parte. No es incompareciente, por lo tanto, la parte actora no podrá solicitar la situación o la declaración de rebeldía. Bien, esa es la primera actitud que puede asumir al comparecer. Una segunda actitud que puede asumir al comparecer es comparecer y prestar conformidad a lo reclamado en la demanda, someterse a la demanda. Tiene esto un nombre técnico que se llama allanamiento. Cuando yo comparezco a un proceso, me presento, me hago parte y me someto a la pretensión que ejerció el actor en su demanda. Esa figura procesal, esa actitud, debe decir un nombre específico, que se llama allanamiento y también la vamos a ver dentro de uno de los puntos de esta bolilla. Pero vamos a otras actitudes que puede asumir cuando se comparece. comparece y, ahora sí, ejerce esta actitud de contestar la demanda. Esta particular situación que va a denominar la ley como contestación de la demanda. Pero esa contestación de la demanda puede, a su vez, asumir diferentes manifestaciones. ¿Por qué? Porque una contestación de la demanda puede ser una simple negativa. O sea, yo comparezco, digo que contesto demanda y cumplo contestando la demanda negando todos los hechos expuestos por el actor en su demanda. Yo niego los hechos en los que se fundó la pretensión del actor. Todos. Eso es una actitud posible en la contestación de la demanda. Pero, aparte de esa negativa, también le podemos agregar algo más. Puede ser que comparezca, conteste la demanda, niegue los hechos y ejerza defensas. Defensas en contra de la pretensión que había ejercido el actor en su demanda. O sea, ya no se limita exclusivamente a negar los hechos fundantes de la pretensión, sino que le voy a oponer a algún tipo de defensas en contra de esa pretensión. Acá la ley va a distinguir. Van a ver que pueden, hay algún tipo de defensas que reciben la denominación de defensas nominadas y que ustedes la vieron ya al analizar la bolilla número 4, que son las excepciones previas. Son defensas nominadas y que tienen un régimen y un tratamiento especial. Pero también pueden venir otro tipo de defensas con la contestación de la demanda que no son exclusivamente aquellas de las excepciones previas, sino otro tipo. Por ejemplo, defensas de incumplimiento del contrato, la defensa de pago, no está prevista como excepción previa, puede ser ejercida al momento de la contestación de la demanda. O sea, son cualquier otro tipo de defensas que yo puedo oponer, puedo ejercer al momento de contestar la demanda oponiéndome a la pretensión que ejercía el actor en su demanda. Y por último, además de ejercer algún tipo de defensa, vamos a ver que también existe la posibilidad procesal que el demandado ejerza una pretensión contra el actor. Ya no solo se defiende, sino que introduce una pretensión. Esto lo vamos a ver también dentro de esta bolilla, en un puntito más adelante, que recibe el nombre de excepciones, perdón, de reconvención. Entonces, para cerrar esta etapa introductoria que ustedes van a ver en la contestación de la demanda, frente al emplazamiento que recibe el demandado con la notificación y el traslado de la demanda, ustedes distinguan estas dos grandes actitudes, no comparecer y comparecer. Y dentro de la comparecer, este grado de manifestaciones que puede asumir el demandado. Simplemente comparecer, presentarse al proceso, primero. Segundo, una manifestación de sometimiento a la pretensión, el del allanamiento. Tercero, el de comparecer y contestar la demanda, que puede ser en la simple negativa, en el ejercicio de excepciones nominadas o en el ejercicio de defensas. Y por último, aparte, esta actitud que también puede asumir, que es la de ejercer una reconvención, ejercer una pretensión. Esto es un abanico de posibilidades que se pueden dar. Y obviamente, dependerá de cuál es la actitud que asuma el demandado en alguno de estos tostos, estos supuestos que pueden darse, de cuáles serán las consecuencias que va a tener el proceso. Cómo va a continuar el proceso judicial. Va a asumir diferentes etapas o consecuencias o formas de continuar del proceso. Vamos a detenernos entonces en lo que nos interesa ahora en este punto que es la contestación de la demanda. ¿Qué es? ¿Qué podríamos conceptualizar a la contestación de la demanda? En un sentido amplio podríamos decir que la contestación de la demanda a la demanda es la respuesta dada al demandado frente a la pretensión del actor. Un sentido muy amplio. La respuesta dada por el demandado a la pretensión del actor. Indiferente de su contenido. Pero vimos que podía ser un sometimiento, podía ser el ejercicio de defensas, podía ser una simple negativa. Ahora, en sentido estricto en una definición o en un concepto o en una concepción de la contestación a la demanda en sentido estricto, es un acto procesal. La contestación de la demanda reúne todos los requisitos del acto procesal destinado a que el demandado a través de ese acto procesal alegue defensas u oposiciones que no necesitan ser articuladas como previo y especial pronunciamiento que se opongan a la pretensión de el actor. Entonces, en un sentido estricto podríamos reservar la concepción de contestación de la demanda a el acto procesal ejercido por el demandado destinado a la alegación de defensas u oposiciones que no debieron ser introducidas como previo y despronar el pronunciamiento que se ejercen contra la pretensión del actor. Entonces, en este concepto limitado más estricto de contestación de demanda ya no es cualquier respuesta dada por el demandado sino una respuesta concreta aquella que se ejercen defensas para oponerse a la pretensión de el actor. Se conceptualiza la contestación de la demanda como una manifestación de una oposición. Muy bien, siguiendo con la contestación de la demanda vamos a ver que la contestación de la demanda produce efectos que van a incidir por un lado en el contenido de los actos posteriores y por otro lado va a tener efectos también de preclusión de determinadas facultades. En cuanto al primer efecto, el contenido de los actos posteriores vamos a ver que con la contestación de la demanda uno de los primeros efectos en cuanto al contenido de los actos posteriores es que al crear aquella carga de manifestarse con respecto a los hechos del actor y la posibilidad que el demandado introduzca hechos en su contestación de demanda va a ser que la delimitar cuáles van a ser los hechos que van a ser objeto de discusión en ese proceso y de acuerdo a cómo quedan esos hechos si han sido reconocidos o han sido desconocidos van a transformarse en hechos controvertidos o no controvertidos y si son hechos controvertidos van a ser que sean aquellos hechos necesariamente objeto de la prueba entonces en cuanto a los efectos que va a producir en los actos posteriores va a depender entonces de la actitud que va a tomar el demandado con respecto a aquellos hechos si los hechos los reconoció no van a ser hechos objetos de prueba si los hechos fueron desconocidos van a ser hechos objeto de prueba hechos controvertidos y si introduce el no hechos en su contestación de la demanda también podrán ser estos hechos objeto de prueba o sea va a delimitar o en cuanto a cómo se va a continuar en el proceso si va a haber o no necesidad de actividad probatoria de lo que va a depender la actitud que se tuvo con respecto a esos hechos muy bien también va a establecer cuál va a ser el tema que va a ser objeto de decisión en la sentencia definitiva con esto yo produzco con la contestación de la demanda se produce el cierre de la relación entre las partes lo que podría denominarse como el cierre de una relación jurídica procesal porque estamos dentro de un proceso y ese cierre porque ya el debate no se va a poder ampliar salvo muy contadas excepciones que después vamos a ver lo que se cierra en ese momento el objeto de la discusión va a ser aquello sobre lo cual se va a tener que expedir el juez en su sentencia esto está vinculado a algo que ustedes seguramente leyeron en las primeras bolillas de la materia que está relacionado al principio de congruencia el juez en la sentencia solamente se puede expedir sobre lo que ha sido materia de discusión entre las partes aquello que las partes han introducido a través de su demanda y en su contestación de la demanda aquello sobre lo que el juez se va a tener que expedir al momento de dictar sentencia después en cuanto a los efectos preclusivos que produce la contestación de la demanda una vez que se ejerció el acto y se produjo ese cierre de la relación jurídica obviamente ya no se puede ejercer esas actitudes en formas posteriores ya no existirá la posibilidad de oponer defensas si las excepciones previas debían ser opuestas con la contestación de la demanda como sucede en el código procesal de la nación ya no se podrán oponer hago esta distinción porque en el código de la nación las excepciones previas debían oponerse para la contestación de la demanda en Río Negro hay un plazo diferente para ponerse excepciones previas y para contestar la demanda si la contestación de la demanda por ejemplo es el primer acto de comparecencia del demandado al proceso ya no podrá ejercer la recusación en el proceso la parte demandada no podrá ya recusar al juez precluye en algunos supuestos la posibilidad de ofrecer prueba van a ver que si en la contestación de la demanda en el caso de Río Negro por ejemplo hay que ofrecer la prueba documental si no se ofreció ya en ese momento la prueba documental no puedo venir después a pretender incorporar documentos salvo algunas excepciones que se pueden dar en el código de nación por ejemplo no solamente la prueba documental sino que con la contestación de la demanda se debía ofrecer todo el resto de la prueba entonces son recuerden ustedes aquella regla que había en el derecho de procesar que era la preclusión la preclusión la posibilidad de impedir que vencido el acto el plazo para ejercer un acto o ejercido ese acto se pierde la posibilidad las facultades que se tenían para realizar o aquellos otros actos que yo debía realizar en el proceso bueno vamos a cortar acá este vídeo para que no sea tan extensos y vamos a continuar con luego los requisitos de la contestación de la demanda para que no sea